¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Te voy a contar ¿Dónde estás? Siéntense, les voy a contar una historia Cuando yo era niño Por 1994 La gente solía salir al parque Jugar con trompos, jugar kiwi Jugar canicas Casa fantasmas Botella borracha con la vecinita Vaya, ¿por qué se gusta encima de mí? No hay espacio, loco Si no Continúa